Estructura y espacios originales son los elementos más importantes que avalan el reconocimiento. Este inmueble mantiene los muros y carpintería de sus inicios, valores arquitectónicos y ambientales que le otorgan grado de protección 1 y que la convierten en un testimonio de su época. Sus características originales han permanecido durante más de 140 años. No tiene alteraciones, los elementos patrimoniales que le identifican también han sobrevivido a esta carga del tiempo, de los elementos climatológicos, etc. Y sobre todo distingue que sus valores arquitectónicos y ambientales han permanecido. Para mantener la arquitectura y todos los espacios tal y como ella fue construida, pues eso conllevaba un poquito de sacrificio porque la teja no la hay, que es la teja con que fue construida la casa, las vigas, la madera. Todos los espacios que se fueron reparando tenían que ser reparados como ella inicialmente había sido construida. Un poquito complicado. ¿Por qué? Porque estamos en el centro de la ciudad que no nos permiten estacionamiento de vehículos. Y eso fue una tarea grande porque hubo que bajar toda la teja de los techos, que hay lugares en que tiene teja de vidrio todavía aún conserva la casa, los respiraderos que no se sellaron en ningún momento, los suelos que estaban dañados, tratamos también de recuperarlos de forma con jabón, con agua lluvia, con versiones de las que algunos viejitos sugerían que se podía volver a llevar al momento histórico que podía tener la casa. La relevancia se complementa con la conservación del mobiliario y decoración auténtica. La combinación entre tradición y modernidad ha sido un reto. No obstante, se trata de encontrar el equilibrio. Todos los que me conocen saben que me gustan muchísimo las cosas antiguas. No importa el grado de deterioro que tenga, porque yo lucho por llevarla al punto que ellos realmente tienen. Entonces, así, pues, los muebles que tenía, pues, traté de, que fui adquiriendo a través de los años, traté de llevarlos a su nivel de conservación, bien sea con un pulimento que compré por La Habana, que el pulimento lo dice, que es para muebles antiguos, y así le fui incorporando cosas, no cosas que alguien me sugería, sino que a mí me gustaran para que le diera la sencillez, vamos a decirle, porque soy bien sencilla, pero con las cosas antiguas que la casa llevaba. Que además se complementen con el conjunto de mobiliarios, elementos decorativos, luminarias, etc., que le dan un valor ambiental y de testimonio de la época a la casa en sí. El reconocimiento a nivel nacional avala el Premio Provincial de Conservación otorgado la pasada semana por ser este un espacio que contribuye a la gestión sostenible del patrimonio y a salvaguardar las tradiciones locales. Alien Armas Enríquez, Notizur.